¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dani Martín! ¿Cómo estás, Dani Martín? Buenas noches. Pues estoy muy bien, muy contento, la verdad, de venir a un sitio y tocar en directo. Sí, sí, eh. Quedan pocos, ya quedan pocos. Estamos muy orgullosos de eso. Muchas gracias. Y además creo que es lo que os gusta, claro. Es tu trabajo. Sí, además te da como otro rollo, ¿no? Sí, sí. Vienes al sitio queriendo hacer lo que sabes hacer, porque luego a veces hablar te da como cortecillo y eso. No, no, no. Oye, además vienen muy bien acompañados. Me dicen que aquí hay multitud de fans de Dani Martín. Así que gracias por venir. Muchas gracias. Y yo creo que deberíamos hablar un poco de eso, ¿no? De todo un poco, pero me parece interesante que tú te sientas, creo, debe ser así, muy bien acompañado siempre, ¿no? Esta gente está en tu carrera y tú hablas en el disco de la montaña rusa, de subir, bajar. Creo que al final es madurar, ¿no? Debe ser eso. Pero siempre muy bien acompañado. Pues sí, la verdad que me considero muy inseguro y cada vez que voy a sacar un disco como que me entra ese miedo y esos pensamientos irracionales ahí de que nada va a funcionar, de que no va a ir nadie a verme. Y el otro día, por ejemplo, cuando presentamos el disco en Madrid, nos subimos a un autobús, salimos a la calle y me llevé una sorpresa con la que no contaba y la verdad que me hizo muy feliz, ¿no? Y a veces te preguntas cómo 17 años después la gente todavía sigue haciendo esto, ¿no? Por las canciones que yo hago, por mis proyectos, y la verdad que es de agradecer, sí. Te sientes un privilegiado, ¿no? Mira, allá hay imágenes. Bueno, me parece alucinante. Me parece alucinante. Parecía que el Madrid había ganado otro título, ¿sabes? Los culés estábamos ya tirándonos por los balcones y hasta que dijimos, no, es Dani Martín. Tú sabes que yo vivo en Madrid desde hace poco y el primer sitio donde fui a vivir fue la Gran Vía, ¿sabes? Soy muy listo, soy muy listo, sí, sí. Entonces, bueno, es precioso, es iconográfico, pero no se puede vivir ahí. No te pillé. Yo creo que estaba delante de ese... Esto es Montera, ¿no? Me parece. No, eso es callao, un poquito más abajo. Bueno, oye, ¿y qué se siente, a ver, estar en un autobús así? Bueno, pues con la gente que me acompaña, con mis músicos, las miradas eran un poco como de no esperarte esta movida, ¿no? Y yo creo que eso también es bonito, ¿no? Que las cosas te sigan sorprendiendo y que no te esperes a encontrarte tanta gente, que la gente cante, que la gente tenga una ilusión en esa cara y unas ganas de, pues eso, de echarse a la calle, que pasen cosas diferentes, alegría. Y, bueno, pues se nos ha ocurrido, nos han dejado hacerlo y es maravilloso. Oye, o sea, que ante la duda esa que tú dices, que yo creo que es consustancial al creador, o sea, ya puede ser el más reputado, antes de sacar algo, lo que sea, ¿crees que no va a funcionar? Yo creo que ese es el indicador de que estás vivo, ¿eh? Si no, malo, amigo. Sí, siempre me pasa, ¿eh? Con todo. Y con las relaciones personales también. ¿También? Sí, siempre tiendo a hacerme guiones ahí arriba, que luego nunca son ese guión que yo me he hecho y me generan una frustración terrible. Ya. Y la montaña rusa, ¿cómo la vives? ¿Por qué se traduce en canciones? ¿En todo en general? Bueno, en realidad, me siento más una persona que vuelca todo ese vómito de emociones y de cosas y que se convierten en canciones, ¿no? La montaña rusa es un poco como la conclusión de todo eso. Ya. Bueno, como marketing... Un sufridor. Como marketing te digo que todo mi vómito convertido en canciones no funciona, ¿eh? También, digo, para futuras entrevistas, ¿eh? Porque va a haber un periodista que lo va a sacar y eso no puede ser. Pero te tratan bien, ¿no? ¿Pero periodistas? Sí, te respetan. Sí, con el paso del tiempo han ido... Han ido... Yo creo que al final ya ha debido ser como venga, venga, pasa, venga. Venga, no nos gustas, pero pasa, venga, quédate. Sí, eh. Pero sí, sí que es cierto que en los principios lo he sufrido, lo he pasado mal, siempre como justificando, siempre como pidiendo perdón, siempre como... Siempre como queriendo gustar a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que sí que en este momento de mi vida ha llegado como el momento de... Quiero gustarle al que tenga intención de escuchar lo que hago y al que no, pues un abrazo y que le vaya bien. Ya, no se puede gustar a todo el mundo, ¿eh? Es agotador intentarlo. Sí, eh. A mí no me gusta. Ya, me ha dicho que vives solo. Vivo solo. ¿Qué tal? Pues, sinceramente, me ha costado mucho siempre, pero ahora estoy en un momento feliz de llevar un año solo, de estar conmigo, de aprender a... a vivir la soledad y que no me moleste, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pues salen más canciones, dicen, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que salen más canciones en los momentos de... De lo más crítico, ¿no? De Torbellino y de montaña rusa. Ya, ya, ya. Bueno, pues por primera vez has dicho eso, que te encuentras solo, también en los escenarios. Es casi como un aprendizaje, ¿no? Es... Bueno, si salgo de esta, soy invencible. Yo no creo que sea invencible nunca. ¿No? No, soy demasiado inseguro para ser invencible. Pero sí que me siento muy rodeado. O sea, para mí mis músicos nos hemos ido a grabar todos, a Londres y... Y todo lo que dice cada uno creo que enriquece el proyecto. O sea, que prácticamente somos una banda y eso me hace sentir también arropado. Ya. Es curioso porque tú das una imagen como de serio. Sí. Sí. De serio. Sí, yo creo que es un poco el escudo a mi vulnerabilidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, de chuleta, de... No, no, chuleta exactamente no. Pero tío que está a sus cosas y no me vengas con tonterías. No. Hombre. Me considero una persona sensible, insegura y creo que un poco a veces sí que se pone esa fachada de... Ojito, ¿no? Pero luego en... En cinco segundos estoy en la lona. Por eso te digo que... No sé si la lona, pero además tú te buscas los charcos, está muy bien el símil de los charcos, porque además eres un cachondo. O sea, lo que has hecho rodeándote, acompañándote de Raúl Cimas, que ha hecho unos documentales muy especiales, eso... Eso dice mucho de tu favor. ¿Por qué? De tu parte. Porque otros dirían, no, mira, no juguemos con eso. Creo que es muy saludable reírse uno mismo y la verdad que me lo he pasado muy bien. Es un ejercicio súper sano y le invito a todo el mundo a que lo haga. Vamos a hablar de eso. Que pase Raúl Cimas, por favor. Adelante. Bueno, 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 bueno. Ahí está. A ver, a ver. Raúl Cimas, amigos. No necesita presentación. Eso es malo a veces, ¿eh? Sí, hombre, sí. No, no, es bueno, es bueno. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Que esta es la imagen de Dani, este ídolo más introvertido, José Vulnerable... ¿Cómo se ha acercado a ti el Michael Moore manchego, no? Pues... Yo siempre digo que a mí me tocó la lotería porque nosotros... Tú sabes que como cómicos siempre hemos mirado con cierta envidia a los artistas americanos que se prestan a reírse de ellos mismos, de la imagen que proyectan y demás, y que aquí muchas veces no la habíamos conseguido, ¿no? Ya. Y que venga un artista como Dani, que además está en un momento buenísimo, que saca un sencillo y es lo más escuchado, que es número uno en ventas y tal, y se preste a eso porque además decía, no, yo es que me quiero reír de mí. O sea, quiero que me des caña. Y muchas veces ponías tú el freno, ¿no? ¿Qué le pasa? Y también tenía esa imagen de Dani, a pesar de que mucha gente me hablaba... Todo el mundo habla bien de Dani. Cuando te llaman, oye, ¿vas a hacer una cosa con Dani? Y te pones... Pues también llamas, ¿no? Dices, oye, este tío, a ver cómo va. Y todo el mundo me hablaba bien de él, la verdad. Fíjate. Muy buena persona. Fíjate. 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 Muy buen tío y además con un sentido del humor alucinante y mucho más divertido seguramente y más gracioso y más dado a la coña. Sí, lo que pasa es que no me atrevo. O sea, me... Me pasan esas cosas. Bueno, pero lo que decía, luego hay artistas americanos que te llenan estadios, que son ídolos pop y trabajan la comedia como nadie. O sea, esas barreras también están en nuestras cabezas, ¿no? Son complejos, inseguridades... Sí, sí. A mí me pasa eso. Vamos a ver un pequeño fragmento de ese... Desmontando a Dani se llama, ¿no? Tu trabajo. Desmontando a Dani Martín. Vamos a verlo. Me llamo Raúl Cimas y como todo el mundo sabe, soy gilipollas. Hace tiempo que mi novia me tiene hasta las narices con Dani Martín. Por eso decidí hacer un documental para demostrar que no era quien decía ser. Se ve en el espejo y piensa que tiene otro cuerpo, básicamente. La verdad tenerte cerca ha sido el premio y te me vas te fuiste ya. Pues es fantástico, ¿no? Oye, me quedo sin palabras. O sea, ¿cómo habéis hecho esto? Pues se lo pedí al editor que es Angel Pazos que es una persona increíble y dice Raúl, ¿tú sabes que la gente gana Oscars por estas cosas? Digo, venga, venga, venga. ¿Qué le dijiste? Quiero un Dani gordo, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que hablamos con Dani sobre, a ver, sobre qué podíamos bromear pues era salieron unas cuantas palabras, una hora en moñas, otra vez. Yo, la verdad, que tengo un tiro de cámara jodido que si me cogen de aquí parezco más gordo, pero también es que tengo otro momento jodido en mi vida que es que soy como un yo-yo. Entonces, hay veces que me pongo a comer como un cerdo y engordo y me hincho y... Entonces, hay veces que voy por la calle y hay gente que no tiene filtros y te ve y te dice ¡Ay, pues no estás tan gordo! Pues eso es una cosa que me he encontrado siempre. Y yo se lo digo a Raúl, digo es que todo el mundo cree que soy un puto gordo y no soy tan gordo. A veces, estoy un poco hinchado y eso, pero... Bueno, eso era, me imagino, gasolina para el desmontando a Dani Martín. Hay otros fragmentos. Mira, mira, hurgamos un poco más. La verdad que fue una época... dura para mí. Todo el mundo me decía que no vocalizaba. ¡Que no, tía! ¡Que no se le entiende la mierda! ¡Que no, tía! Esto sí, esto sí que es verdad, ¿eh? Sí que es verdad. Esto lo reconozco. Sí. No sé vocalizar. ¿No has tenido necesidad? No. ¿Te ha ido bien así? Es que... Y a la gente le ha ido gustando y gustando y eso y para qué vas a cambiar, ¿no? La gente se... Es casi mejor. Muchas veces, sí. Para no saber de qué hablar con alguien, pues... Balbuceas un poco y... Y sales, ¿no? Sí. Seguro que te preguntan a lo mejor la primera vez que... Pero... Tres veces que nadie la pregunta. Luego ya lo cogen. ¿Qué? Bueno... ¿Qué? Y dices... ¡Ah! El tío que no sabe hablar, ¿no? Bueno. Me encanta. Me encanta. Me encanta que plantees la promoción, entre otras cosas, que ya es agotadora. La plantees con esta línea de humor por dentro. Claro, de la comedia aquí. Solo podemos que agradecer. Y ya de paso, reconocer, compañeros, lo que tenemos es envidia. Envidia pura. Porque nosotros vamos por Garitos, por ahí, y este hombre llena estadios. Liga más que nosotros 40 veces. Pues ahora te voy a decir una cosa con toda la sinceridad del mundo. Sí, claro. ¿Quieres ser cómico, no? Eh... No. ¿Te gustaría ligar menos? No, no, tampoco. A mí Raúl me genera una seguridad tremenda. O sea, su persona, su manera de... de explicarme cosas y tal, me genera una seguridad increíble. Hasta tal punto que, a partir de ahora, en muchos de los proyectos que quiero hacer y tal, lo primero que pienso es en Raúl porque me hace como sentirme seguro en muchas cosas. Así que, quiero agradecer. Fíjate, fíjate, Raúl Cimar. Oye... Es que... Yo creo que... Mientras... Están haciendo una... ¿Eh? Una pareja, un Andy y Lucas del pop rock. Sin saber quién es Andy ni quién es Lucas. Fico y Sara. Me parece bien. Bueno, yo siempre he pensado, una teoría que no secunda a nadie, pero bueno, yo la lanzo otra vez. Creo que la comedia es el rock and roll de la comunicación. Es lo más parecido... Por ejemplo, un espectáculo, un monólogo de este hombre. Yo lo he visto y he disfrutado en lo que haré. ¿Grandes o pequeños? Los pequeños me gustan más. Sí, a mí también. Y la energía que hay ahí es... se parece bastante a una actuación de rock and roll. Sí, Raúl es rock and roll. Sí, sí. Yo no. Yo creo que la comedia es una cuestión de ritmo también. A todos nos pasa que un mismo chiste lo cuentas diferentes veces y no te funciona igual y es porque no has tenido el ritmo necesario para hacerlo bien. Ya. Y muchas veces tiene más que ver con que vayas al ritmo que con el chiste en sí. Que al fin y al cabo los chistes pues están... Están todos inventados. Hay una partitura por ahí también, ¿no? Sí. Bueno, Raúl, que sepas que a partir de ahora tú puedes decir, ¿le da seguridad a Dani Martín? Sí. ¿Eso te va a abrir puertas? Sí, sí, sí. Todos los días voy a acostarlo porque le tiene miedo y tal y todas las noches... Oye, Dani. Y ya para terminar y para los seguidores, ¿qué te viene ahora? ¿Qué te viene? Bueno, pues empezamos a... Bueno, esta semana tenemos firmas de discos en Valencia y en Barcelona y luego empezamos en México, Bogotá, Perú y el año que viene haremos una gira por todo el país. Ya. ¿Tienes ganas ya de gira, guapa? Sí, tengo ganas. Además, llevo como dos años y medio sin hacer gira y me apetece. Yo creo que nos apetece a todos. A todos los que les gusta mi música. Pues muchas gracias por venir a contarlo. Gracias. A cantarlo y a contarlo. Y un placer reencontrarte también, Raúl. A ti, a todos. Ha sido fantástico. Un placer es mío. Sabes que esto es como un déjà-vu cada vez que... Sí, señor. Nos queremos todos mucho. Luego, por la espalda... No, no es verdad. Gracias, Dani Martín. Raúl Cimas. Pues ahora volvemos.